Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy Goopy Gear Goopy Gear Goopy Gear Caballero Caballero Si, si, señores Si, señores Goopy Gear Goopy Gear Goopy Gear Las bestias De música, no sé. De notas, no estudié. Yo toco bien con fe Las notas no las sé Bueno, algunas De música no sé De notas no estudié De oído toco y lo hago bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego, amig-